Música Siempre para fechas importantes que él le haga un regalo a su papá Y hoy nosotros tres, o sea, Mateo, Milán y yo, le regalamos un detalle a papá O sea, no tiene que ser una cosa gigante, es simplemente un detallista Y por lo menos ser detallista, perdón, un detallito, perdón Y sobre todo la que somos mamás de mamá, de varones, perdón Tenemos la oportunidad de crear los varones que queremos ver en el futuro Y yo estoy muy comprometida a que mis hijos sean detallistas Los dos llevaron sus regalitos de San Valentín para sus amiguitos, detallitos también Pero es una excelente excusa para crear nuevas tradiciones, para celebrar, para inculcar cosas nuevas Señores, dénse el permiso para uno se curse, uno no curse todos los días San Valentín, ay, qué empalagoso tú eres, es San Valentín, hoy me doy permiso para hacer empalagoso Tú sabes lo que yo estoy esperando, Aurora Ay, avisa a mi casa, no vaya a ser que Santa lave la olla Que me da una cosa mala ¿Qué cosa? Que me laven la olla de las habichuelas ¡Ay, no lo haga! No lo haga, que eso para mí es tan grave Esa natilla que hace la habichuela Eso para mí es tan grave como echarle agua a un concón Así que mucho cuidado No, eso es peor que echarle agua a un concón O sea, la delicia de la habichuela con dulce está ahí arriba Por eso digo, eso es tan malo que, eso es tan malo como echarle agua a un concón Bueno, pues hoy nosotras en Solo para Mujeres hablamos del valor de la amistad Y aquí entre no, déjame hacer un paréntesis Déjame hacer un paréntesis Ah, que si usted celebró San Valentín ayer Si usted celebró San Valentín ayer porque tiene compromisos o no está disponible para celebrar San Valentín con esa persona Entonces usted lo celebra por anticipado Mis hijos, no sean tan predecibles No sean tan predecibles Celébrenlo el 12 o el 15 Porque lo tienen que celebrar el 13 ¿Se adivina? O sea, sí Porque él tiene un compromiso el 14 Perfecto Es cuanto Bien, tienen un compromiso el 14 Pero de repente se desapareció No que se desapareció No que el 13 Y un agobio Y un no sé cuánto ¿Celebró el 12 o el 15? Hasta el 16 Pero claro Pero cuidado con esta fin de semana que hay elección ayer Hay elecciones Y hay No hay expendio Yo creo que a partir del viernes No hay expendio de la bebida alcohólica Creo que son 48 horas antes Por eso del viernes Desde el viernes Lo que ustedes tengan que comprar Cómprenlo Bueno Y vota el domingo Hay que votar el domingo El que pueda, sí Exacto Bueno Tenemos mucho que compartir con ustedes Hoy hablamos con El baby Hablamos con el baby Hablamos con el baby En el día de hoy Y Compartimos con ustedes Historias de San Valentín Y sobre todo Mi deseo y mi interés Es que nosotros hagamos De este programa de la tarde de hoy Un programa En el que hablemos De Miedo a la soltería ¿Es a la soltería o a la soledad? ¿A qué es que usted le tiene miedo? Uy Eso O a la dos cosas Es que ser soltero Y estar solo No es lo mismo Entonces de eso hablamos Y hablaremos Del gran valor De la amistad En la tarde de hoy O sea En Solo para Mujeres Hoy Nuestro San Valentín Se dedica a la amistad Uy Que bonitos Nos vamos un momentito Ya regresamos Aquí hay cosas que compartir con ustedes Entre Ok Miren Yo no me quiero referir a eso No me quiero referir a eso Qué pena que Qué pena que estemos Habilitando espacios Para revictimizar Y qué pena que estemos Habilitando espacios Para Convertir en héroes A gente que Sencillamente no lo son Bueno Hoy es Hoy es Miércoles Hoy es Miércoles 14 Les debo un regalo Yo se lo debo Porque no he cobrado todavía Ese es Claro San Valentín no puede ir un 14 O sea No se puede mover San Valentín Para el 16 Tú sabes por qué No se puede mover San Valentín Para el 16 Hoy no se cobre el 14 O sea La gente está en deuda Como febrero Cada dos años Cuando un año Bisiesto Ajá Yo soy de opinión Que San Valentín Debería ser bisiesto San Valentín es bisiesto Debería ser Así nos recuperamos Porque está muy cerca De diciembre y de enero San Valentín ha evolucionado Demasiado Pero yo creo que ustedes sepan Que San Valentín Obviamente Era un día Para enviar cartas Y está inspirado En el Beato San Valentín Que justamente Lo que hacía Era Casar a escondidas parejas En la época Del Ay Dios El emperador romano Que no me acuerdo Ahora mismo Pero Pero Viene de Roma Déjame ver Que se encuentra la noticia Para poder leerles un poquito Porque me pareció muy interesante La curiosidad Muy interesante Me parece muy chulo ¿De dónde viene San Valentín? San Valentín viene de Roma Déjame buscar aquí Como la historia Es por un obispo Que desafió las órdenes Del emperador romano Claudio II Quien prohibía La celebración De matrimonios jóvenes Porque consideraba Que los hombres solteros Sin familia Serían mejores soldados Ah, por eso Es un angelito Exacto El obispo en cuestión Es nuestro tan aclamado San Valentín Quien por supuesto Creía que era Un decreto muy injusto Por lo que a pesar De la prohibición Siguió casando A los jóvenes enamorados Y eventualmente Lo descubrieron Lo encarcelaron Y posteriormente Fue ejecutado Por eso Es que él es un ángel La historia No para ahí Pues cuenta la leyenda Que San Valentín Dejó una carta De despedida La hija del que era Su carcelero Y de la cual Se había enamorado Y ahí fue que nació La primera carta De amor De San Valentín Como dato curioso Al final de la carta La firma decía De tu Valentín Que es La tan famosa frase Que ahora se utiliza La realidad es Que existen Muchas teorías Buenas y malas Bonitas y feas Sobre el origen Del día del amor Y la amistad Pero lo verdaderamente Importante Es que sigue siendo Una fecha muy especial Para los que Celebramos Lo bonito del amor De San Valentín Ay yo extraño El colegio Ay las carticas Las tarjeticas Los corazones Las tarjeticas Y las paletas Con mensaje Y tú sabes cuáles Tenían unos muñequitos Ay que eran tan lindos Esos muñequitos Que eran muy lindos Se compraban En la farmacia En la farmacia Brasil En la farmacia Bueno pero ese era el formato Era tipo tarjeta de crédito Eran tipo tarjeta de crédito Eran tipo tarjeta de crédito Ay si Pero ese era el muñequito Pero ese era el muñequito El muñequito Ese mismo Es ese muñequito Que era blanco No Y había uno que tenía un perro Otro tenía gato Era diferente Y la cajita de menta Que decía Be mine Que si yo cuacho De corazones Y traía la mentica en corazón Tengo años Que no veo esas menticas Mi amor Y yo llegaba a la casa Que yo tenía que llevar Una segunda mochila Con la cantidad de dulce Y nunca se me olvida La casa de nosotras Llena de escarcha Porque antes uno hacía Todo con cartulina roja Y escarcha de corazones Y se escaseaba La cartulina Ay señores Y ustedes se acuerdan Lo que cortas Lo que cortas Esa cartulina El borde de esa cartulina Uno siempre se llevaba Un pedazo Cortando Pero me acuerdo Que era una fecha Era muy especial En el colegio Bueno pues Te extrañé los chocolates Ahora Añádale A nuestra propuesta En la tarde de hoy ¿Qué te pasó? No ¿Qué te pasó? No ¿Se te quedó alguien? ¿Cómo hacía alguien? Tu amor no concluido Yo me voy de vacaciones Tu amor no concluido A quien tú quisieras Desearle feliz día Supiste de él Se casó No se casó Anda por ahí Se sigue siendo bien Tú lo ha visto desbaratado No está desbaratado Se fermentó ¿Eh? Ok Claro A mí está bueno que me pase Porque había uno que a ti te gustaba mucho Y yo no le quise hacer caso Y bien buen mozo Tanto que te lo dije Tanto que te lo dije ¿Cuál? ¿Cuál? Ay no mija Aunque te buen mozo No, no, no Se iba a hacer un problema ¿Por qué iba a hacer un problema? El problema era el hermano No él No, no, no Ay sí Él está muy bien Ay sí Ay él era muy buen mozo Sí Era un buen muchacho Y yo nunca le hice caso No Tuvieras sierva tú ahora mismo Bueno Y eso Sí la muchacha Cállate Ah te estoy diciendo Hola buenas Aló Hola Aló Aló Buenas Felicia de San Valentín para todas Feliz día No me gusta el tono de tu voz Tengo miedo Mi amor Yo pude estar casada con dos hijos Pero Tengo miedo Me faltó visión a los 18 años Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Dos cosas Los 14 de febrero Eran históricos en los colegios Eso es historia patria Ay sí Nada se gozaba más que usar marendilla en un colegio Y dónde está el sucio dicho Casado y con dos hijos Tengo miedo ¿Está desbaratado o se ve bien? Ay te estoy Ella sabe lo que hizo Que trancó El mío se ve muy bien No está desbaratado El mío también Tengo miedo Ay no Y tú miras que está como No me digas tú tan adiós No 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 Le falta un poco de tratamiento En la orquestilla de la punta grise Pero No Sí ¿A quién? Al tuyo ¿Qué le falta? Ay sí ¡Alejante! 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 Gracias.